Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Leo en esta hermosa semana de éxito y prosperidad. Para ti signo de Leo te dice el universo que tú en tu futuro inmediato está la carta del loco, vas a estar con mucha energía, vas a estar con nuevas noticias, te vas a sentir muy seguro, muy segura de lo que estás haciendo, pero no te confíes tanto porque el camino se termina, entonces tú tienes que seguir forjando, tienes que seguir labrando ese hermoso camino para que puedas seguir caminando con tal seguridad de que sepas que ese camino nunca se va a terminar. Estoy hablando del camino de la seguridad, para que tú estés seguro, para que tú estés segura necesitas trabajar día a día ese camino para entonces sí ya poder caminar con la vista hacia arriba sin tropezar, pero mientras hay que caminar con la vista viendo hacia dónde pisamos, hacia dónde caminamos y hacia dónde nos lleva el universo. Hay que dejar un poquito la soberbia atrás, hay que dejar un poco el yo soy, yo quiero y yo necesito. También a veces es necesario ver hacia los demás, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? ¿En qué les puedo apoyar? ¿En qué los puedo ayudar? Y bueno, así es como nos debemos de conducir en la vida. Para esta semana signo de Leo, tú eres una persona muy exitosa, el éxito siempre está a tu alrededor y eso es gracias a la forma de cómo te conduces en tu vida, pero a veces hay que ser un poco más consciente de lo que estamos viviendo y de lo que tenemos en nuestras vidas. En el mensaje angelical te dicen los ángeles que debes de tener cuidado en esta semana con las amistades o con las personas que tú crees que son tus amigos. Ten mucho cuidado por las traiciones o por lo que vaya a haber ahí alrededor. No te dejes llevar. Por eso te decía, a veces hay que caminar viendo hacia dónde caminamos. Mira la imagen, ¿no? Aquí ensalzado, ensalzada, sin ver hacia dónde caminamos y bueno, aquí nos topamos con que las amistades que tú creías que eran tus amigos, pues te pueden llegar a defraudar para esta semana. Así que ten mucho cuidado signo de Leo con las personas que te relacionas o que apenas empiezas a conocer y ya crees que son unas buenas amigas o amigos. En el dinero signo de Leo, como tú estás en constante pelea por lo que amerita tu trabajo, muchos Leo son abogados, son abogadas. Entonces, ¿por qué? Porque tienen ese carácter de pelear, tienen ese carácter de luchar. Entonces aquí únicamente te dice el universo que en cuestión laboral tengas fría la cabeza, no contestes visceral, necesitas relajarte, necesitas planear bien tus estrategias para poder responder en la cuestión del trabajo, que es lo que genera tu dinero, que es lo que genera tu ingreso. Tú, como ya te decía en esta carta, tú ya te sientes muy seguro, muy segura, pero no es así. Sí has forjado un buen camino, pero siempre hay que estarlo nutriendo, hay que bajarle un poquito al ego, al engreimiento, para que puedas salir adelante y pueda florecer tu trabajo de la mejor manera. Y bien, en cuestión del amor, te dice el universo que ha llegado el momento de ser amigable. Tienes que ser amigable, tienes que ser empático, empática con tu pareja. Si tú ya estás viviendo en una relación de matrimonio, de unión libre o de noviazgo, debes de entender, comprender y tolerar a tu pareja. Ayudarlo, ayudarla a salir adelante. Recuerda que no tiene las mismas características de energía, de emprendimiento como tú. Tú eres una persona gallarda, eres un hombre o una mujer muy gallardos, muy capaces. Y con la persona con la que estás, a veces hay que estarlo jalando o hay que estarla jalando. Y eso es lo que a ti te desespera. Pero si ya estás con esa persona es porque tú lo decidiste o porque los dos lo decidieron. Y así que de ahora en adelante hay que hacer equipo. Tómalo de la mano con esa conciencia, con esa paz, con esa tranquilidad. Recuerden que para que un matrimonio esté más o menos feliz o estable, necesita haber tolerancia, comprensión, amor y respeto. Así que para esta semana, signo de Leo, eso es lo que te invita el universo. Si todavía no estás con alguna pareja, pues bueno, date la oportunidad de ser empático con las personas que te están relacionando, con las personas que te rodean o te estás relacionando, para que de esas personas puedas decidir con quién vas a iniciar una relación amorosa. Como sugerencia, yo te invito a que te realices baños de canela. Puedes conseguir incienso, aroma, aceite, agua de canela y después de tu baño natural te vacías o te rocías con la canela y vas a ver que vas a tener grandes resultados. Te vas a sentir mejor, más tranquilo, más energética. Te vas a sentir de una manera que fluyen las cosas y sobre todo más concentrado y concentrada en la tierra, ¿ok? Pues bueno, espero te haya gustado tu horóscopo. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den click en la campanita y me sigan en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica, Lanza de Luz. Ahí los días martes realizo una transmisión en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Tú te puedes meter, te metes a la transmisión, haces tu pregunta y es totalmente gratuito y se te responde inmediatamente. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes enviar un inbox y con toda confianza agendamos la consulta. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.